Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A falta de seis horas y media para el cierre del mercado invernal, las oficinas de nuestro querido Barça están que arden. No se descarta absolutamente nada. Gaby ya ha escrito, por cierto, por orden del juez, lo cual es una muy buena noticia, y para mí deja la liga muy mal, pues no se descarta para nada el fichaje de un defensa, un centrocampista o incluso un delantero. Pues bien, atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que en estos momentos el Barça está intentando cerrar el fichaje de un brutal centrocampista. Ha sido el mejor pivote del pasado Mundial de Catar. Y obviamente me estoy refiriendo al centrocampista internacional con Marruecos de 26 años, que juega en la Fiorentina a Bravat. Ya hay total acuerdo con el jugador y solamente falta atar los últimos flecos con la Fiorentina. Ojo, no se descarta incluso un trueque como el de Kessier para facilitar la llegada del gran pivote marroquí al Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!